¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman Arkham Asylum. Y estamos continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, donde nos llevamos un pequeño susto, porque parece ser que uno de los archienemigos de Batman va a aparecer en pantalla, es el nada menos que el espantapájaros. Y justo aquí nos quedamos en el capítulo anterior, así que vamos a continuar justamente donde lo dejamos. La verdad es que está muy interesante el juego, la verdad, está muy interesante la aventura de Batman. Bueno, pues vamos jugándolo, vamos avanzando poco a poco. En el capítulo anterior estuvimos haciendo una misión de rescate, rescatamos a tres médicos que habían sido capturados. Por favor, ayúdame en el capítulo anterior. ¡Ese era... Gordon! Vale, por aquí. Tira. Ese era Gordon, tío. Era Gordon, sí, sí, era Gordon, ¿era Gordon? Vamos avanzando poco a poco. Pero tiene pinta que es una trampa, pero vamos. Mira, mira los ojos de Batman, eh. No, no, esto es una trampa. Está claro que es una trampa. ¡Po! Lo siento, Jim. ¡Po! Tiene pinta que estamos drogados. Barbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono. Caza al asesino del comisario Gordon. Vale. Muy bien. Estado fallecido. Pero no sabemos tampoco dónde hay que ir. Puerta cerrada. Yo creo que está drogado. Yo creo que está drogado o algo. Tiene pinta. Depósito de cadáveres. No, 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 no. Sí, estamos drogados. Sí, estamos drogados. Padre. Tenías que haberle plantado cara, hijo. Como un hombre. No, 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 no. Ayúdanos, Blue. No nos dejes morir. Esto, vamos. Huele que estamos más entomaniados que otra cosa. El espantapájaros. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Esto, ahora estás subiendo. No, 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 no. Plataformeo total, ¿eh? A ver, sube. Agástate. Uf. Vale, y eso supongo que tengo que poner explosivo o algo. Corre, Batman, corre. ¿Qué haces, pequeño burciano? ¡No! Oye, pues está chulo, ¿eh? ¿Qué silencio...? El Espantapájaros. Este es el enemigo. Tras sufrir burlas y abusos de pequeños, Jonathan Crane curó superar sus miedos a través de un estudio de la psicología y la bioquímica. El control. Jonathan Crane, criminal profesional. Cotton City, ojos azules, castaño, 142, Wolf, Pines, 2.0. Bueno, pues un personaje muy interesante, nuestro querido amigo. Claro que sí. No se te están sujetos. ¿Puedes oírme, Bruce? Vale, bueno. Vale, volvemos a estar otra vez en vivo. Se cortó la red, no sé por qué. ¿Puedes oírme, Bruce? ¿Qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. Sí, es que he tenido un pequeño problema. Se ha desconectado de la red. No sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero bueno. Vuelto a reiniciar y ya ha cargado bien. Vale, ya parece que todo se ha ido. Volvemos a la normalidad. Bueno, he visto ese corte, luego pues tendré que... No, esto era Z. ¿Puede ser esto? Sí. El gran tiburón blanco. Dios, ¿y este pavo quién es? Es que este juego está muy bien porque tiene mucha historia, mucha... ¿Cómo decirlo? Sí, que... Que tiene mucho... Mucho... No sé cómo decirlo. Muchos personajes, muchos... Sí, mucha historia, puedo decir. Warren White. Quería haber logrado una victoria... Le ha de más bien. Tiburón blanco. Control. Julio de 2013. Continuamos la búsqueda de Gordon. Digo yo. No ha sido gordo. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. Sí, sí. ¿Te has perdido, murciélaguito? ¿Te cuesta distinguir qué es real y qué es producto de tu recorcida mente? A mí me pasa igual. Tú dejas de llevar para ti. Tres enemigos. Se vuelve más fácil una vez que te rindes. De verdad que sí. Sigue dándole. ¿Qué? Este hay que... A ver... A ver... Que poco me gusta a mí eso, tío. Que poco me gusta a mí eso cuando... Me sale lo de aturdir. Puede haber que haya otro camino por aquí, a lo mejor. Es una posibilidad. Vale, por aquí se va donde... Por aquí es el camino, vale. ¿Y por el otro lado qué hay? Por curiosidad. Por el otro lado, que es donde me marcan. Hay que ir por aquí. Y por otro lado hay una zona que no conocemos. Un querido comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal. Echa un vistazo. Harley tiene órdenes estrictas de matar al viejo. Si alguno de mis hombres tiene la menor sospecha de que estás enlazada, están patrullando por ahí y les he dicho a todos que vas de camino. Te propongo un trato. Si encuentras la forma de llegar hasta Harley sin que nadie se entere, te doy tu próximo regalo. Si fallas, el viejo morirá. ¡Que diablos! Puede que hasta te entregue a Harley. Me parece que necesitas una compañera. Rescata a Gordon sin ser detectado. Vale, ahí vemos a Harley Quinn. Muy mona ella como siempre. Y el bueno de Flash. El Gordon. Vale. Vale, quitamos eso. Y tenemos que intentar rescatarle sin ser detectado. Vale. Joker no está de broma. Quiere que el viejo esté a salvo de Batman. Oh, como se le acerque alguien. No seré yo el que pague el pato. No hay problema. Por aquí no pasa nadie. Batman será hombre muerto. Mira, mira, mira. Pero vete ahí. Sigue buscando. Vete ya. Vale. Estamos por aquí. Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí morirá. Uff. Cuidado, eh. Vale. Muévete. Así. Así. Este viejo tiene pinta de irse a mejar encima. ¡Que alguien me traiga un cubo! ¡Vamos! 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 ¡Despeja la zona! ¡Despeja la zona! ¡En su vez! ¡Venga, agáchate! Ahí. No sé. Supongo que... ¿Sabes? Deberías teñir de esas canas. Tanto Gris te hace parecer súper viejo. Eh, mira que hay. Tierra a la boca. No te saldrás con la tuya. No hay para colgarse, eh. Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. Tengo un premio reluciente para el primero que le vea. ¿Alguien ha visto al cerebro del murciélago por aquí? ¿No? No me engañas un gallina. El jefe ha vuelto a ganar. ¿Dónde se va a machacar a ese cabeza del murciélago? ¡No! Es que no hay una zona de agarre como los otros, ¿sabes? Te cogerán y te enterrarán. A ver si... Se da la vuelta y no le podemos ver. Oh, que buena. Hmm... 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 Recordad... Encuentro a Isa un niño con mayas que Harley se carga al viejo. Cuando el jefe mate a Batman, nos vamos a casar. ¡Va a ser super guay! Esto va a ser genial, viejo. Tú espera y verás. ¿Crees que me importa algo lo que tú me digas? ¿Por aquí qué hay? ¡Harley tiene al viejo! Si veis al murciélago o a cualquiera esperando por ahí, morirá. Mi joker no dejará que me pase nada, chicos. Me quiere demasiado para ver medidas. Puede que a vosotros no tanto. Hay un enemigo detectado, pero no sé ahora mismo dónde. Yo creo que esto se ha bugueado. Ah, un enemigo detectado es ella. Claro. Te cogerán, Win. Te cogerán y te cogerarán. Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros ha visto a ese bicho raro. Me muere el amor cuando te veáis. Harley se carga al viejo. Tengo un premio reduciente para el primero que le vea. Caballero silencioso. Eliminar. ¿Ya? Has tardado más de lo que pensaba. Está fuera de control. Está intentando demostrar algo y no sé si podré detenerle esta vez. Lo conseguirás. Batman, escucha. No estamos solos. Tiene algo más ahí abajo y no sé qué es. ¡Qué bocazas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate. ¡Oh! ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? ¡Bien! ¡Esto te va a encantar! Me pide la contraseña de la Doctora Young. Da igual. Ponte detrás de mí. ¡Ahora! Creía que si había escapado de Blackhane... ¡Ese es el que hizo en una película! ¿Quién te ha hecho esto? La Doctora Young. Esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre. Tengo que detenerla. Lo siento, ex-Bain. La buena de la Doctora dejará de ser un problema muy pronto. ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? ¡No, hombre! ¡No! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Hala! 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 ¡Gordon, corre! ¡Tú también! ¡Tú también, Batman! ¡Te vas a morir! ¡No! 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 ¡No le apasiona! ¡Amorsea! ¡No, victoria! ¡No! 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 Esta vez acabaré contigo, Batman. ¡No, no, no, no! Ok. No. Ok. Vale. 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 No, es que no tengo ni puta idea como... Bueno. No tengo ni idea como derrotarlo. No tengo ni idea como derrotarlo. Ah, vale, vale. Tengo que lanzar el Bataran rápidamente para aturdir a Vayne. Vale. Vale. O sea... Dice que cuando va por ti... Ah, vale, 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 vale. Entonces el... Ah, vale. Se queda... Vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Con la Q, para poderse. Vale. Esta vez acabaré contigo, Batman. A ver... Vale. No. Vale. Venga ya. Amigo... Vale. Vale, vale, vale. Vale, ya sabemos cómo... ¡Eso es lo mejor que sabes hacerme! ¡Déjame que te eche una madre! ¡Estoy muerto! Ahí, ahí... Vale, 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 vale... Tiene la voz, está hundido... Vale, ya le vamos pillando el truco... Ya le vamos pillando el truquito, vale... Vale... Vale, vale, vale... Tranquilo... Tío, Batman, tío... En serio, muévete... No volverás a escapar de mí, fiel... Vale... 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 Vale, vale, vale... Es fácil, es fácil... Vale... O sea, que toca hacérselo como unas siete veces... Vale... 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 es jodido. Falta. Gracias. Venga, ven. No, tío. Le estoy dando a la izquierda, macho. Y va a donde le sale del... Para donde quiere. Vale, ahora hay que alejarse. Eso es lo mejor que sabes hacer, Bane. Déjame que te echen una mano. Vale. Ahora que vengan los malotes. Bien. Vale. Tío. Vale. Me aplastaré como a una mosca. Bien. Vale, atrás, atrás. Aléjate, aléjate. Me aplastaré como a una mosca. Vale. Ahora que venga por ti. Ven, ven. Vale. Vale. Hacemos esto. Vale. Y ahora... Vale. Te quitas dos más. Vale. Vale. Quita esto. Me aplastaré como a una mosca. Bien. Vale. No te muevas. Te voy a estampar la cara contra el suelo. Vale. Corre, corre, corre. ¡Uy! Vale, 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 vale. Tengo primero a derrotar a estos. Vale. No, hombre, no, tío. ¡Ay, no! Me cago en... Mierda, mierda. Vámonos. No volverás a escapar. Es que, tío, tiene... A veces se detecta un poco de aquella manera. Venga, lánzalo. Vale. Ahí. A tu izquierda. Gracias. A ver, dime que lo derrotas ya, con este. Bien. Joder, sí. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Porque ya pensaba que me quedaba en el sitio, manso. Menos mal. Mierda, ¿estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Gwen? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bain te lanzaba por los aires. Pues sí. Tenemos que sacarte de la isla. Pues sí, sácalo, tío. Sácalo. No soy un novato. Sé cuidarme solo. No, tío, otra vez no. Acabaré contigo, Batman. Y luego con la bruja. No, Bain. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. ¿Y qué vas a hacer, hombre? ¿Qué vas a hacer? La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitaré. Ya podemos irnos, señor. Bain ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? No lo sé. La culpa de su transformación. Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres. Cuanto... Vale, y aquí tenemos la historia de Bain, que es el enemigo. Creo que hicieron una película también sobre la historia de este personaje, si no recuerdo nada. Hombre, y tenemos una mejora. Me viene muy bien para meterle una mejora de seguridad. Armadura 2. Sí, por favor. Soy Fat Man. ¿Es un producto químico que convierte a Bain en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bain parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Bat Cueva. Analiza y investiga a la doctora Young en la Bat Cueva. Localiza la cueva para acceder al punto muerto del norte de... Y bueno, gente. Después de este pedazo de combate contra ese enemigo, contra Bain. Vamos a dejar el capítulo aquí. La verdad es que ha estado muy emocionante. Me lo he pasado muy bien jugando a este capítulo. En el próximo episodio continuaremos las aventuras de Batman. Y veremos a ver hasta qué nuevas nos encontramos. Así que lo dicho. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Yo me lo he pasado muy bien jugando a Batman. Like si te gustó. Dislike si no te gustó. Coméntame lo que queráis. Suscríbete si no lo estás y te gustan mis vídeos. Y nos vemos en una nueva aventura muy pronto. Saludos. Hasta luego.